Hola, mi nombre es Steven Ramos Pilaló y soy alumno del N07. Y pues bueno, hoy voy a hacer el proyecto de UVB, que consiste en buscar los puntos de vista de un problema. Y pues bueno, se lo voy a demostrar con un ejemplo, espero que les guste y que sea de agrado a ustedes. Así que vamos al ejemplo. Aquí tenemos el problema y vamos a analizarlo. Y dice lo siguiente, Carla tiene 15 años de edad. Ella conoció a un chico y se enamoró, lo cual pasaron mucho tiempo juntos. Un día tuvieron relaciones sin protección, Carla quedó embarazada y el chico no quiso hacerse responsable. Pues bueno, aquí analizaremos los puntos de vista de las siguientes personas. La primera persona que vamos a ver es la de Carla. El punto de vista de Carla fue de miedo, tristeza y desesperación. Ahora veremos el punto de vista del chico. Dice que el chico quería salir corriendo y sentía susto. Ahora veremos el punto de vista de los padres. Pues los padres sentían decepción, tristeza y resignación. Pues bueno, hemos terminado este proyecto, espero que haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias.